El especialista de las bodas y quinceañeras DJ Juanito Con la música del momento DJ Juanito La se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y así le bajaron los humos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo Con tres cosas debes tener Buenas sillas, buen caballo Buenas fotos para correr Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el cordón del churumbe Le duele de tus ojos, ven Y el sol Le duele de tus ojos, ven